El teléfono iPhone 12 Pro Max, ocupado a la huente de Carmona, y el teléfono iPhone 11, creo que es, utilizado por Daniel Ramírez Santana, y el teléfono de Luis Albedero, creo que era un caso, no recuerdo bien, donde dice que en fecha 16 de abril de año 2023, resultó John Salman Fernández, que esto pasó en la discoteca que se paga, donde, a causa de Ríos de Bala, ya tenemos esa escena del lugar, además también los hoministas, en esta historia hepática, que se refiere el señor Misael Morena de la Infernación, el señor Alberto Reyes, y Isabel Morena de la Infernación, que fueron, que fueron a tragar en esta zona, y producto de esa etapa, que es que resulta mucho, John Salman Fernández, en ese lugar ellos nos despojaron de su propiedad, incluyendo teléfonos, celulares, entonces, haciendo la investigación investigativa, nosotros nos tratamos de tener, y levantamos las celtas, que le dan cobertura a los dispositivos electrónicos, en ese lugar, donde... Señores, agarren su silla plática y siéntense, estamos aquí, detrás de nosotros, la sala de audiencia, donde será realizado el caso, John Salman Fernández, verso el doctorcito Luis y Chiquito. Señores, estén pendientes a todos los detalles, que ustedes saben que aquí no dejamos pasar ningún detalle, así es que vamos a estar pendientes, ya están todos aquí, el doctorcito Luis y Chiquito, y los familiares de Joshua Omar Fernández también, señores. Así es que va a dar inicio como eso de una hora, manténganse activos, que lo que viene, señores, ahora viene muy, muy fuerte. Va a hablar doctorcito, va a hablar Luis, va a hablar Chiquito, vamos a ver, y por eso que le digo que se mantengan pendientes, porque hoy, cuando viene a ver, cuando viene a ver, es el día de que escuchemos los testimonios de los imputados. Así es que, manténganse ahí, señores. Vamos ya. Buenas tardes, caballeros. Buenas tardes. ¿Su nombre? Soy el mayor Carlos Frique Gómez Mañez de la Vuelta. Bien, señor Carlos, esto ha sido propuesto como perito de este caso, como perito tiene la obligación de decir la verdad, una mitad en la pericia que previamente usted ha realizado. Y si las partes advierten que usted miente sobre los hechos, se va a establecer aquí, puede ser perseguido por delito de percurio, y eso significa venir a mentir al tribunal acarreando esto, penas de prisión y multa. ¿Usted comprende eso? Sí, no comprende. Gracias, levante su mano derecha, por favor. ¿Pura decir la verdad? Sí, juro. Gracias. Baje su mano. Le van a formular preguntas. Si usted escucha la palabra objeción, su deber es hacer silencio, hasta que el tribunal le autorice a responder. Fiscal. Gracias, tribunal. Buenas tardes. ¿Le puede decir al tribunal su nombre completo, por favor? Bien, mi nombre es Carlos Díaz de Gómez Júñiga, soy mayor de la Policía Nacional. ¿Qué tiempo tiene la Policía Nacional? Diez diez años. ¿Cuál es su formación a la cadena? Bien, yo soy egresado de la cadena para cadena 2 de marzo de la Policía Nacional. Somos, 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 tenemos maestría en criminalizados, maestras de comunicaciones. Hemos hecho curso en diferentes partes del país, también en el exterior. Estamos certificados como maestras de comunicaciones. La cadena para cadena 2 de marzo de la Policía Nacional. La cadena para cadena 2 de marzo de la Policía Nacional. La bulla no permite a este tribunal poder escuchar lo que aquí delante está ocurriendo. Fiscal, continúe, por favor. Gracias, presidente. Continúo su formación a la de la Iñácuaria Nacional. Bien, nosotros somos egresados de la Academia de Cuántico Medina, en la DEA, donde tuvimos curso de crimen organizado, de análisis de comunicaciones. También estamos certificados en análisis de comunicaciones por el Ministerio Público. Y hemos hecho un intercurso de análisis de comunicaciones y crimen organizado. ¿En qué departamento usted labora en la Policía Nacional? Yo soy el encargado de la unidad del departamento de crimen organizado de casos complejos de la Policía Nacional. ¿Qué tiempo tiene en este departamento? Tenemos 8 años en este departamento. ¿Qué hace de manera general este departamento? Bien, nosotros trabajamos en casos complejos, como su nombre lo indica, y además de estructuras criminales que se dedican tanto a las propuestas, a los delitos que son sancionados por la ley. ¿Usted sabe, señor Périto, por qué esta mujer? Sí. ¿Y la tribunal de esta institución? Bien, porque mi calidad de analista de comunicaciones, nosotros realizamos un informe de análisis de comunicaciones a requerimiento del Ministerio Público en las fechas de junio y septiembre del año 2016, basándonos en los hechos, en que resultó el doctor Josué Amar Fernández, en el incendio de Aveo, del año 2023. ¿Usted pudiera escribir este informe que usted había mencionado? Claro, este informe, en cuenta de 38 páginas, está firmado por mí, la última página, conta con un índice, una portada, por el globo de la Policía Nacional, por el globo de los de la unidad del trabajo, también conta con anexos, donde con un CD, el sábado donde se articulan las informaciones electrónicas, que sirvieron de base para ese informe, además de otros órdenes judiciales, las órdenes de... fue una decisión que le pegan a la... y le ponen en cuenta de algo anexos. Seguimos con la de las que quieran, porque los que quieran las preguntas, por el que los que quieran, termine en hablar en cuanto a estas preguntas. Bien, consta del índice, como les decía, consta de una información introductoria, que son los requerimientos que hacen el Ministerio Público, consta de la maíz de comunicaciones, consta de conclusiones, consta de las informaciones solicitadas por el Ministerio Público para que sean comparadas con las raíces de comunicaciones. ¿Demontrarán el orden de usted la respondería? Claro. ¿Por qué la respondería? Por la portada, que tiene el globo de la institución, el índice, la última página, la página 38, tiene la firma mía, mi nombre, el globo del sello de la oficina, entre otros detalles. Gracias. 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 de la compañía telefónica previamente solicitaba como un orden oficial pues ella nos remite las informaciones, nosotros hacemos un gráfico de vínculo para ver con quien se comunicó a esa hora entonces en ese tiempo nosotros pudimos tener que se comunicó a las 4 de la mañana vía directa con Alisson Pérez Mejía al número de un telefónico 8496537088 también se analizó lo que es el dispositivo electrónico que se utilizó para la llamada que fue un iPhone 12 Pro Max en el cual se traen las informaciones que contienen este mismo y pudimos verificar que en el teléfono el tienda registrado los números que en el proceso de identificación se identificaron a Luis Alberto Brito como 829783-7214 el número telefónico 84965370888 que lo tiene identificado en su agenda de contacto como Kadhafi Chiquito y el número 809675 lo tiene identificado como David Hassel también analizando el teléfono podemos verificar unas imágenes unas imágenes que fueron tomadas con el dispositivo electrónico aproximadamente a las 2 y 5, a las 2 y para las, no, pero tomadas a las 3 y 1 de la madrugada y a las 2 y 43 de la madrugada donde pudimos percatarnos que estas imágenes correspondían a un teléfono celular que contiene un iCloud de Alberto Reyes cabe destacar que analizando las conversaciones, las imágenes que contenían en el teléfono y verificando lo que nos suministró el Ministerio Público en la teoría práctica de lo que pasó en la escena del crimen podemos corroborar o verificar que coinciden el nombre de una de las personas atracadas con una de las cuentas de iCloud también se visualiza un código solicitado a la compañía Apple, específicamente un iCloud de iCloud de un número de código iCloud ¿Eso se diría? ¿Conocimiento? 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 Bien, cuando estos códigos se solicitan, siempre se solicita para delicular un dispositivo electrónico entonces, se puede visualizar que a las 3 de la mañana, en el teléfono de Westerfield de Carmona se le hizo una fotografía al teléfono que tiene la cuenta de estos reyes para solicitar un código de mitigación de iCloud con... ¿Conocimiento? 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 Bien, nosotros, siguiendo la verificación del dispositivo electrónico a través de la acción que se hizo al teléfono de Westerfield de Carmona se pudo verificar que este tema comienza a comer tiene cooperaciones con DAG y HASTEL como los que necesitaba a través de los teléfono de Westerfield de Carmona 899-665-375-335-33 todo el cual comienza a conversar a partir del día 16 a las... 1 y 51 de la madrugada donde él le pregunta que dónde se localizaba ¿Qué le pregunta? El... 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 el teléfono de Westerfield de Carmona le preguntaba que... que le contó qué pasa, que qué es lo que es y él le dice que vaya rápido a la 1 y 52 de... dice, es rápido a 25 a buscar a... a Chiquicho y traerlo aquí y traerlo donde... continuando con las conversaciones este más adelante le dice que lo haga rápido va a la manera fácil y... estando parece que en el lugar ahí le dice que la persona lo bajaba que él no estaba ahí eran las 2 y 52 de la mañana en esa conversación en ese mismo día él sigue teniendo comunicación con... de ahí en hacer y en horas de la tarde de ese mismo día desde abril él le dice al... el otrocito le comunica a... a... a ver si así es que él tiene que limitar el carro él sabe que tiene que limitar el carro y que no puede andar en él eso fue el 16 de abril a las... 7 y 40 de la noche analizando el número telefónico de... de... Alisson Pérez Mejía el 849-653-7088 nosotros podemos verificar que el número telefónico está editado a su nombre la compañía clave de comunicaciones y que éste comienza a tener eventos de comunicaciones con las celtas a partir de las 4 o 30 de la madrugada cabe destacar que... a partir de las 4 o 30 de la madrugada que el número telefónico sólo tuvo 4 oposiciones geográficas por celda 49 que fueron a partir de las 4 o 30 en este próximo Bolívar el número 12 de la noche a las 4 o 32 al Siluc Verón Villahuana y en Sánchez La Fe al mediodía ¿Qué es el dispositivo electrónico de las 4 o menos de la computación? El dispositivo electrónico que pueden tener comunicaciones pueden estar utilizando data ¿verdad? o pueden estar teniendo llamadas por masaje y todo eso y no tiene que estar directamente conectado a una celda si usted está en una residencia usted está en una red wifi no va a generar la posición geográfica incluso usted le puede sacar el teléfono la tarjeta sin car y usted va a estar en comunicación con una persona a través de redes sociales y no va a generar posición geográfica por celda lo que podemos decir que a partir de las 4 o 30 de la mañana hay que tener comunicación con una antena y hay que comenzar la posición geográfica por celda aunque analizando ya el impacto de vínculos en la página 18 en la página 18 nosotros vemos la comunicación que él tiene ya a partir de las 4 o 30 a la que se comunica él tiene la comunicación él llama al número telefónico 809-944-8401 de huelga y vicecarmona a las 4 o 30 posteriormente él viene y se comunica con mis alberto frito y mis alberto le devuelve dos minutos más tarde así se mantiene la comunicación la madrugada del día 16 de abril de manera directa esto es un uso de datos de manera directa llamada de manera directa ¿qué significa? que no entran ni por whatsapp sino que yo ahora mi número telefónico mando su número normal y lo llevamos directamente sin uso de datos de manera directa de manera directa de manera directa que olvidamos la llamada incidente de los dispositivos electrónicos analizamos el teléfono de Danil Ramírez Sanzana donde vivo que este en horas de la madrugada se encontraba en el santo de la fe trasladándose a la única empresa de la vía posteriormente este comienza a tener nuevamente comunicación por las antenas o celdas a las 4 o 30 ya ubicados en Villaguana de la madrugada de la madrugada